¡Hola! Un saludo muy cordial a todos mis clientes en mi canal en YouTube, las personas que están en Facebook, en Instagram y los que van a escuchar este podcast en Spotify. Hoy te tengo un video muy bonito porque hoy te voy a enseñar dónde está el pecado. ¡No! ¡Doctor Oscar, yo lo hago todo perfecto! ¡Doctor Oscar, yo hago ejercicio! ¡Doctor Oscar, yo como como usted dice en sus tutoriales y no hago ni un gramo! ¿Dónde está el pecado? La regla del 7000. Así que todos estén muy atentos, un video muy pedagógico, muy extraordinario. Quédate hasta aquí. ¡Doctor Oscar, David! Yo desayuno, almuerzo y cena como tú nos enseñas y también hago actividad física, pero no logro bajar ni un gramo. ¡Doctor Oscar, ¿dónde está el pecado? Muy bien, entonces empecemos hablando de este concepto que tiene que ver con la regla del 7000. Por cada 7000 calorías que tú comas de más, en un mes subirás un kilo. Es decir, que si tú en los últimos meses has venido subiendo de peso, pues has comido más de 7000 calorías. Es por esto que este concepto es muy importante. Es muy importante conocer tu tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal no es más que la energía que necesita tu cuerpo para sobrevivir. Para que tu corazón, tus pulmones, tus intestinos, para que todo funcione perfecto, es la energía que catalogamos como tasa metabólica basal. Coloquemos un ejemplo por fines pedagógicos y digamos que tu tasa metabólica basal está en 1400 kilocalorías. Esa es la energía que necesita tu cuerpo para sobrevivir. Si tú comes más de 1400 kilocalorías, es decir, si comes 1500, 1600, pues vas a comenzar a acumular para llegar a 7000. Es decir, que si tú comiste 1800, pues ya tienes 400 de exceso. Y así irás acumulando y cuando llegues a 7000 será un kilo de más. Un dato interesante. La tasa metabólica basal tiene que ver con el tamaño muscular. A más músculo, más energía. A más grasa, menos energía necesitarás. Es un dato bien interesante. Por eso las personas que hacen ejercicio, sobre todo también los hombres, necesitan comer más porque tienen más masa muscular que las mujeres. Por eso las tasas metabólicas de las mujeres suelen ser más, oscilar entre 1200 y 1300. Y los hombres por encima de 1500. Entonces, la tasa metabólica basal es proporcional al tamaño del músculo. Muy bien. Doctor Oscar David, ¿cómo una persona puede comer esta energía sin engordarse? Entonces, aquí viene ya la minucia de este tutorial. Con las tres comidas principales. Desayuno, almuerzo y cena. No es necesario las meriendas. Una merienda solamente se considera oportuna cuando realmente hay hambre. Si tú no tienes hambre, no es necesario meriendear. Hoy por hoy, los médicos que estamos en el mundo de la nutrición, vemos que desayuno, almuerzo y cena está bien. Y las meriendas ya las vemos muy opcionales. Ahora bien, si tú desayunas, almuerzas y cenas correcto, es decir, evitando los errores que yo te he enseñado en varios de mis tutoriales, como por ejemplo, la fruta se come, no se toma, no tomamos jugos, agua con sal, veneno mortal, no tomamos sopas ni cremas de verduras. Tres, no consumimos azúcar, dulces, helados, pasteles. En la época de Jesús, una persona se consumía una libra de dulce representado en miel al año. Actualmente, 180 libras de azúcar por persona. Evitando el azúcar, las bebidas dulces, la misma guapanela, ahí vamos teniendo el control. Cuarto, evitando el consumo de leche, peor, leche deslactosada. Y quinto, en cuanto a los errores, es no comer harinas nocturnas. Si tú tienes eso presente y te concentras a desayunar correcto, un carbohidrato, una proteína, una bebida. Almorzar correcto, un carbohidrato, una proteína, vegetales, aceite de oliva, agua. Y a cenar correcto, proteína con vegetales. Si tú haces sus tres comidas principales, te lo firmo por notaría, no te pasas de acá. ¡Wow! Doctor, un momentico, es que yo soy seguidora suya. Y yo vengo haciendo eso hace seis meses. Pero me conservo en el peso, ni subo ni bajo. Ten en cuenta esto, muy seguramente si no has subido más de peso, es porque estás comiendo lo que necesitas. Pero necesitamos es bajar de peso. Entonces, ¿por qué no bajas de peso si hacen las cosas bien? Este es el detalle. Las delicateses. El famoso de vez en cuando. ¡Ay, doctor! Es que de vez en cuando un heladito. ¡Ay, doctor! De vez en cuando una Coca-Cola. ¡Ay, doctor! De vez en cuando una bebida dulce. Doctor, de vez en cuando. El de vez en cuando termina siendo diario. Las delicateses. Aquí está el pecado. ¿Tú aceptarías que tu pareja fuera 99.9% fiel o 100%? Y tú me dirías, no, no, 100%. Pues eso mismo te quiero enseñar. Tú deberías, cuando tú quieres tener una pérdida de peso exitosa, debes de estar muy concentradita. Desayuno, almuerzo y cena. O sea, te alimentas para esta energía. ¡Correcto! Y junto con esto, evitamos las delicateses. Y te lo prometo y te lo firmo por notaría. Pierdes peso. ¿Por qué? Porque esto no falla. Esto es un principio. Los principios no fallan. Fallan las personas. Las delicateses. Ahí está el detalle. Así sea una vez al día, así sea de vez en cuando. Evítalas. Evítalas. Concéntrate en un mes en lo que te estoy enseñando y te prometo que no falla. Y la falta de ejercicio. Yo no te pido, mi princesa, que entres a un gimnasio. Yo no te pido que salgas a correr. Yo solo te pido actitud. Camiseta, pantaloneta y tenis. Y sales al parque a caminar 30 minutos por 5 días. ¡Es mágico! Tu cuerpo comienza a activar las mitocondrias que son las únicas quemadoras de grasa. Y potencias esa oxidación de grasa que se va a haber favorecido en tu pérdida de peso. No fallan. No fallan los principios. Fallan las personas. Nunca te olvides de eso. Tú puedes tener el control cuando te alejas de las delicateses, corriges los errores, y te mueves un poquito más. 30 minutos por 5 días y ya. Y te lo prometo. Aquí te voy a dar mi libro. Sopita para acordar es el libro que yo he escrito. Es un libro donde describo esto al detalle, a la minucia. Al final de mi libro están los recetarios de cómo comer según el doctor Oscar para darle mejor flexibilidad a tu metabolismo. Disfruta el libro porque el libro es tu manual. Yo soy tu profe. Estas son tus clases. Mis videos son tus clases, son tus tutoriales, y mi libro es tu guía. Lo puedes comprar en Amazon si estás fuera de Colombia. También lo puedes comprar en nuestra página web. Aquí te dejo la dirección de la página web. O la puedes comprar también con nosotros al número telefónico que aparece acá. Muy bien. Y aquí en Colombia también en la librería nacional lo puedes conseguir. Recuerda quien te habló, el médico Oscar David Hurtado. Te quiero mucho. Tu cuerpo es un templo. Que Dios te siga bendiciendo. Aquí te dejo dos tutoriales. Estoy seguro que te van a encantar. Que Dios te siga bendiciendo. Y... ¡Chao!